¿Vale? 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 ¿Hay lugar Pichy? ¿Vale? Es muy parecido al Pichy, ¿vale? Pero tiene una salvedad. Hay un equipo que es el que patía, ¿de acuerdo? Hay otro equipo que está distribuyo por el espacio intentando coger la pelota al vuelo. Eso es igual que el Pichy, ¿vale? Pero la diferencia es que jugados que patía, en vez de tener cárcel en la cabeza, lo que tiene que hacer es llegar a las pichas que hay en el fondo, ¿vale? Tiene que darle la vuelta a la pica, y cuando esté volviendo, los que estáis distribuyendo por el espacio podéis matarlo. ¿Vale? Es muy sencillo. Hay jugados que patía alguien. Va, toca la pica, y en el trayecto de guía no podéis matarlo. ¿De acuerdo? Y cuando vuelva, es cuando se puede matarlo. La salvedad es que el jugador que tiene la pelota no puede moverse, ¿vale? Si yo tengo la pelota no me puedo moverse. Entonces tenéis que pasarla a... Pá, pá, pá. Dale, dale, dale. ¿Qué vas a hacer? Solo con la mano. Cuando... Si a mí me da... Si a mí me da... Si a mí me da... Si a mí te da... Te eliminan así porque en el Pichy no, entonces... Y cuando haya tres eliminaciones se cambia de rol, ¿eh? El equipo que estaba diciendo por su equipo es el que pasa a patear, y el que pateaba es el que pateaba. ¿Vale? Vamos a hacer... No. Vamos a hacer dos partidas simultáneas, ¿vale? O sea, ahí va a patear un equipo, ahí hay una pica, y ahí va a patear otro equipo y ahí hay otra pica. Así que la otra es cuatro partidas, ¿vale? Ahora doy... Perto. No me voy. No me voy. Uno, dos, tres. Una, cuatro, ¿vale? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres... Tomá! ¡Mételo a uno! ¡Tres, dos, tres... ¡Dos, dos! ¡Vamos! 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 sí 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 no sí no 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 sí 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 Si la echáis al otro campo, trae uno, trae dos, trae tres oportunidades de la semana. ¡Visto, échate para atrás o ponte allí! ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 ¡Campiamo ora! ¡Amenso una gara! ¡Vamos! Chicos! ¡Vie! ¡Amenso tre presentaciones al gil! Y cada tre eliminaciones se cambia el tarifo ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Segunda fase, primera, segunda fase Como que era en medio Ahora, vamos a jugar a campo cruzado ¿De acuerdo? Julio, por ejemplo golpea tiene que ir a tocar aquella pista y tiene que golpear este campo pero los que te van a matar a ti van a ser los de ese campo ¿Vale? Los de este campo y a ellos y a ellos a ellos a ellos a ellos si a ellos se damos a un ¡Lonja! ¡Lonja! ¡Sí! Es mi voz que antes, pero... No me gusta. No lo han salido con él. Me sabe que estaba bien. ¡Esta me va! ¡Esta me va! ¿Qué distancia había? Sí, yo no te he dado nada. Sí, yo no te he dado nada. Sí, yo no te he dado nada. Pero no va. ¡Ya! Venga, va. Venga, va, va. Venga, venga, échame la camión. ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Ay! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Adiós! 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 ¡Los de Alba! ¡Adiós! 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 ¿Vale? Yo, ¿qué hay aquí? ¡Bien! 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 ¡Sabes! ¡Bien! ¡A ver! ¡Vamos niñas! ¡A ver! ¡Vale! ¡Ahora, ahora, prueba! Ve. Para ver, el cono. Si te anar el cono, te pueden matar. ¿De acuerdo? Vamos a poner aquí, otro ahí Si el que está haciendo la carrera Es capaz de cocerlo Bueno, después de volver a ser firmado Pero, pero, pero Ahora sí podéis marcarlo En el proyecto de hilo ¿Vale? 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 ¡Vale, abrido! ¡Venga! ¡Y se va a llamar! Bueno, no, no, no Vamos a hacerlo con al principio, ¿vale? ¿Vale? Los del... Ellos no pueden ponar todo ¡Franc, ángel, ángel! ¡Franc, ángel! Yo hago que estira ¿Y siquiera va a ir con la azul? Sí, yo no puedo ¡Franc! 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 ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Toni mantuvo o no? ¡No, no, no! ¿Qué estáis? ¡Oh, qué mujer! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, le tocan los pulsos! ¡A esta peinada! ¡Vamos! 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 ¡No, ya no! ¡Vamos! 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 ¡No he ganado yo! ¡Oye Antonio! ¡Oye Antonio! ¡Está venido! ¡Oye Antonio! ¡Ya, Pepe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El chico! ¡Vamos! 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 ¡Jubil Treve, Felipe! ¡Jubil Treve! La pasada flipa... ...de la empresa... ...'Rebell! ¡Que vienenirationiii! ¡Fueron! ¡Fuera! 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 Nacen en casa. ¿Qué? ¿No? ¿Uno? Nueve. ¿Tienes? Nueve. ¿Ocho? ¿Tiene? ¿No hay que poner? ¿No hay que poner? ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Aplausos! 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 ¡Dies! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Maló! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Bien! 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 ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!